El Banco Provincial de Sangre, institución insignia de la salud de Cienfuegos, arribó a su aniversario 35 de fundado. Su prioridad ha sido siempre la obtención de sangre limpia y segura, destinada a salvar vidas en el país y alrededor del mundo, prueba contundente de la solidaridad cubana. En presencia de las autoridades del gremio, fueron reconocidos aquellos trabajadores que se han entregado en cuerpo y alma a la noble tarea de salvar vidas. Asimismo, fueron agasajados algunos cederistas destacados por su nobleza, altruismo y dedicación a las donaciones voluntarias. Coincidiendo con el Día del Educador, no faltó la ocasión para homenajear a aquellos profesionales entregados a la formación de la futura cantera del sector. En palabras centrales del evento, el director del Banco de Sangre Cienfueguero, Dr. Oscar Martínez Cruz, expresó su orgullo por los resultados alcanzados por el centro a lo largo de los años y exhortó a mejorar los estándares de calidad en los tiempos futuros. Un momento especial de la celebración lo constituyó la develación de un mural en honor a aquellos profesionales de la salud procedentes de otras provincias y que han dedicado todos sus esfuerzos a asegurar e impulsar la calidad de la medicina en el país. El Banco de Sangre Provincial, fundado en 1965, estableció su sede actual frente al Hospital Provincial Dr. Gustavo Aldereguía Lima en 1988. A través de los años, la institución ha colectado como promedio anual más de 13.000 donaciones de sangre, lo cual sitúa a la provincia dentro de los estándares de la Organización Mundial de la Salud y ha sido reconocido como vanguardia nacional en varias ocasiones. La falta de sangre puede tener graves consecuencias para pacientes necesitados. Las donaciones voluntarias son un acto desinteresado que salva vidas y cada donación puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Sin duda alguna, el funcionamiento del Banco de Sangre Provincial es un pilar fundamental en la salud en la Perla del Sur. Mariam Castillo, Notisur.